Este es el flamante local de Pancha Corrientes. Felices inaugurando a Pancha Corrientes. Después de unos meses de trabajo, estamos honradas con la presencia de Flor que vino para este evento y nosotras felices de poder cumplir un sueño de vestir a los pequeños correntinos. Vos decís muchísimo trabajo previo a todo esto. Y tuvimos un poco de trabajo porque ambas teníamos otras actividades, pero fue un placer tan grande poder llegar a este momento que fue todo como que fluyó desde el momento que conocimos a Flor y a Lola, que es la persona que la acompaña en esto. ¿Cómo es esta colección tan linda que ya están mostrando los percheros? Esta colección es hermosa, es fresca, de colores tenue, los chicos vestidos de chicos. Hay para todos los días, hay arreglados de bebé. Desde que alguien se entera que está por venir un bebé a la familia, ya pueden llegar a buscar todo. Desde bebé hasta ocho años hay todo en Pancha. Estamos viendo vestidos realmente muy lindos, pero ¿qué otras cosas integra esta colección? Tenemos de todo, tenemos, se está viniendo todo lo que es verano, así que tenemos las mallas, los pileteros, tenemos todo el ajuarde recién nacido que es, la verdad que es hermoso todo. Así que tenemos de todo, de todo, todo un poquito. ¿Qué segmento de edades y reiteremos la dirección? Tenemos desde recién nacido hasta el talle ocho y la dirección es Córdoba 982.